Vos 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 y las hojas caen Vos Nubes del más allá Vos Obnubilante Desde el silencio Sos viento de morir Surcando armonía Dos Dos copas de cristal Dos Que se conocen más Dos Son más que antes Vos Vos Amantes Dos Quiero besarte dormida Y despertarme en tu boca Vos 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 Las hojas caen Vos Vos Entre los días vas Vos Vos Mojándome Mojándome en tus días Quiero 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 besar tu mirada Antes que cierre los ojos Quiero besarte dormida Y despertarme en tu boca Y despertarme en tu boca Y despertarme en tu boca Pos Música Música Oh